Damas y caballeros, amamos ustedes de todo corazón, desearles lo mejor y de esta tarde maravillosa. Por primera vez, el niño del amor aquí, en CUNTA, con todos los gritos, por primera vez. Señoras y señores, yo quiero ver a ver, ¿dónde está la gente más adelante? La gente de CUNTA, toda la gente que está contenta hoy, para compartir, pasar estos momentos maravillosos. ¿Todo listo entonces para comenzar? Mi gazon, Arcoño, siempre gracias por el salido, a toda la gente que está contenta hoy. Señoras y señores, ¿todo listo entonces? Esto es... ¡Tenidos, venidos! ¡Tenidos! ¡Aborras! ¡Que no les vamos a decir como vengan así! ¡Vengan! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Y esto es!